Hola amigos, soy Gilberto Lozano, hoy es junio 17 del año 2020 y el día de hoy la gente, nuestros compatriotas de Puebla, nos dieron una lección cívica con su acción de armar una caravana y una protesta ante la gira del señor López Obrador en la ciudad de Puebla. El señor López Obrador tronó, explotó, nos llamó potentados, nos llamó gente que quiere proteger privilegios, no sé si se refiere al Rolex del señor Marcelo Ebrard o se refiere a que pues él ya está asustando que cualquier persona que no sea pobre puede ser secuestrable. Señor López, a la hora que usted llama a nosotros intermediarios o gente corrupta, tendría que demostrarlo y la réplica que hoy le hacemos los mexicanos, el que acusa, tiene la carga de la prueba. ¿A qué potentados se refiere? Después de haberle gente de Santa María Zacatepec gritándole con toda claridad que se vaya, que ya presente su renuncia, no va usted a darle a tole con el dedo a los mexicanos. Usted sigue acusando, calumniando, descalificando y denostando a la gente que no vamos a tomar el paseo de la reforma, tampoco vamos a quemar pozos petroleros, mucho menos nos vamos a poner una banda presidencial y llamarle a usted chachalaca. Váyase ya, señor López, eso es lo que quieren los mexicanos. Y quiero decirle que a través de muchos mexicanos van a poner ya en la siguiente caravana del 27 y 28 de junio camiones urbanos para que usted escuche a la gente que quiere trabajo, a la gente pobre que ya se quiere manifestar. No aceptemos la división ni la confusión de organizaciones ciudadanas, aparentemente, que quieren dividirnos, que quieren inventar otras fechas para las caravanas. Es el día 27 y 28 de junio y eso sí, en Cuernavaca nos vemos, señor López.